Ah, Navidad. Época de bondad de ser más amables con los demás y de brindar amor a nuestros seres queridos. Este ambiente de paz va más allá de una festividad religiosa, pues sus símbolos forman parte ya de la cultura mundial. Este es el caso de Papá Noel, conocido también como Santa Claus o San Nicolás, quien con el paso del tiempo se ha convertido en el ícono más representativo de la Navidad. Otro personaje menos conocido es el Grinch, un extraño ser verde de mal carácter y sombrías intenciones. Aunque el final de esta historia es bien sabida, pocos conocen al siniestro monstruo que inspiró la creación de este personaje. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA EL DEMONIO REAL QUE INSPIRÓ AL GRINCH Theodore Seuss, mejor conocido como Doctor Seuss, fue un célebre escritor y caricaturista estadounidense. Durante su carrera publicó más de 60 libros infantiles, entre ellos Cómo el Grinch se robó la Navidad, editado por primera vez en el año de 1957. Esta historia es una bella enseñanza sobre el valor del amor sobre las cosas materiales. Lo que pocos saben es que es muy probable que este personaje, el Grinch, está inspirado en un peligroso monstruo invernal. EL ES NAMAHAWE Se trata de un ser demoníaco muy conocido del folclor tradicional de Japón. Es un monstruo terrible que aterroriza justo después de la llegada del invierno, muy cerca a la víspera de Navidad. Este demonio es un ente de aspecto feroz que se cubre del frío con un abrigo de paja llamado Mino, el cual le da un aspecto de monstruo peludo. Su piel puede llegar a ser de color verde. Posee también cuernos y afilados dientes que se asoman de entre sus secos y partidos labios. Esta horripilante criatura también esconde entre sus ropajes un cuchillo afilado, el cual disfruta mucho utilizar, además de un teoque, una cubeta de madera pequeña. El Namahwe suele aparecer estas frías noches del año en busca de holgazanes y egoístas, pero siente un tremendo odio por las personas consentidas, que no valoran lo que poseen o que solo se preocupan por los regalos y otros valores materiales. Se dice que busca con gran desesperación a los araganes que se sientan demasiado tiempo al calor de la hoguera, calentando sus pies con las llamas. Quienes han escuchado a estos demonios en medio de las tormentas invernales, cuentan que ellos van saltando de azotea en azotea, diciendo con una macabra voz, ¿Hay algún niño llorón por aquí? ¿Algún flojo bueno para nada? ¿Niños egoístas y traviesos? ¡Vengan a jugar conmigo! Se dice que estas frías noches aparecen de sorpresa en las casas de estas personas, esperando a que todos se duerman para poder entrar. Cuando este terrible personaje ha entrado por fin a casa, busca al egoísta consentido, y si este es un niño, se acerca a su cama y le susurra al oído para asustarlo en sus pesadillas. Pero si el vago es ya mayor, el castigo por parte de este monstruo es mucho más severo y perturbador. A los adultos más egoístas, este monstruo les pela la planta de los pies con su afilada herramienta, enrollando la piel y guardándola con satisfacción en el pequeño balde que lleva consigo. Ah, pero si este año te has portado bien, no tienes nada de qué preocuparte. Pero si no es así, será mejor que eches un vistazo a la azotea antes de irte a dormir y no olvides nunca sacar los pies de las comijas. Te recomiendo la Llorona de Tenochtitlán y la Poza Azul donde se bañaba Moctezuma. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo y darle like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video.